Es una restricción a la cantidad, vos podés hacer restricciones por precio, es decir, poner un precio mucho más alto, o a la cantidad, es decir, poner menos cantidad de dólares para comprar. Me parece que fueron por la segunda, el limitar de 200 dólares por home banking o 100 si vas a ventanilla. Y bueno, me parece que fue claro el hecho de que hay que pagar deudas, vencimiento de deudas, van a preservar las reservas, me parece que sienta como un acuerdo entre ambos partidos, porque me parece el hecho de dejar reservas para los vencimientos que pueden venir ahora, pero los más importantes son los del año que viene, entonces por ahí tener más grado de libertad con reservas, y bueno, restringen la compra de dólares y bueno, lo que a veces es llamativo es que te pasa un domingo a las 12 de la noche, que generalmente, por lo menos las noticias, eran de lunes a viernes. Vos lo que vas a ver en alza es el precio del mercado del dólar, en diferente, puede ser el informal o el que vos tengas en tu casa y yo tengo que ir a comprar, o sea, el oficial vos vas a ver el precio no muy diferente del viernes, porque al restringir la compra, bueno, no va a modificarse mucho. Lo que sí va a modificarse el informal, el blue, el dólar blue, y lo que son los contados con liquidación, que son los bonos que vos compras en pesos, bonos y los liquidas en dólares en el exterior. Bueno, vamos a ver a qué precio, cuando vos tengas que comprar los dólares vendiendo los bonos, te los venden. El viernes se roba casi 80 pesos, así que hay que ver, ese número va a estar bastante más alto. Lo que se busca de todas formas es que un poco empiecen a creer en el peso. Me parece que ese es el mensaje que hay que empezar a que ambas administraciones o la nueva administración tiene que volver a empezar a volver a creer en el peso, porque lo que estamos huyendo es del peso y el refugio es el dólar. Como la velocidad que estaba comprándose el dólar después de las PASO no alcanzaban o para pagar las deudas o para seguir vendiendo los dólares, el CEPO hace eso. Como bien vos decís, en teoría hasta el 10 de diciembre es la medida, pero vos sabés que muchas medidas transitorias en Argentina después terminan siendo permanentes. Así que yo no estoy tan seguro de que el 10 de diciembre esta medida se termine. Es por ahora, pero viste que en Argentina puede ser que el por ahora esto recién empieza. Una cosa que hay que destacar es que es para la compra para atesoramiento esta medida, o sea que si vos tenés que pagar un viaje al exterior lo podés hacer con tarjeta de crédito, si tenés que pagar importaciones lo podés hacer tranquilamente, o sea no tenés el límite de solo es 200 dólares y no podés utilizar. Eso hay que detallarlo porque por ahí hay mucha gente que dice, sacá un viaje o hazte una máquina y vale más de 200 dólares. Acreditándolo voy a poder encarar... Si vale 5 mil dólares vos lo podés pagar, lo que vos no podés hacer es la compra para atesoramiento, es decir, no para que lo guardes en el colchón. Gracias. 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 Gracias.